El GAULA de la Policía y el GAULA Militar realizaron una campaña de prevención en contra de la extorsión y el secuestro. La comunidad en general viene denunciando estos actos ilícitos ante las autoridades competentes. El GAULA de la Policía y el GAULA Militar realizaron campaña de prevención en la Plaza de Mercado del municipio de Arauca con el fin de evitar las extorsiones y los secuestros. Estamos unidos con nuestros guábulos militares y acompañando a la comunidad de Aucana con el fin de seguir en la reducción de los delitos de secuestro y de extorsión. Estamos enseñando a la comunidad de Aucana cómo funciona la extorsión, cómo está funcionando el secuestro para que se concienticen, para mostrarles el delito y continuar con esta reducción. Y decirles que tienen una línea gratuita, pueden hacer denuncias anónimas, es la línea 147 y la línea 165. Los incentivamos a seguir denunciando estos hechos de secuestro y extorsión y a seguir confiando en las instituciones como la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Para las autoridades del Departamento de Arauca, por el momento se ha presentado reducción de la extorsión en el departamento en los últimos meses. Tenemos tenido una reducción importante y eso es gracias a la comunidad que ha entendido el mensaje de GAULA, el mensaje que le llevamos como GAULA Militar y como GAULA Policía y tenemos una reducción de cerca del 14% en el delito de la extorsión. En el departamento de Arauca se presentan dos modalidades de extorsiones como la carcelaria y los grupos al margen de la ley. Aquí se presentan dos fenómenos de igual proporción que es la extorsión carcelaria, siguen llamando desde las cárceles, pero ahí es donde tenemos incluso la reducción importante, pero también la extorsión que hacen grupos al margen de la ley que tenemos conocimiento que hay en la zona, que continúan en ocasiones amedrentando a la gente exigiéndoles dinero. Según el capitán Gilberto Andrés Amaya Suárez, comandante del GAULA de la Policía de Arauca, las extorsiones a comerciantes recién inscritos son desde las cárceles. Hemos evidenciado que esta extorsión es de carácter carcelario y no es en Arauca, es a nivel nacional. Como estas informaciones públicas, estos bandidos están aprovechando esta falencia que se está presentando. Ya Cámara y Comercio se han hecho mesas técnicas para hacer correcciones a este sistema, para que no nos sigan llamando a los comerciantes el mismo día, incluso cuando se están matriculando a la Cámara y Comercio. La comunidad de esta región del país sí viene denunciando las extorsiones que se están presentando en Arauca. Claro que sí, de hecho hemos hecho actividades operativas, que pronto se las haremos a ver, unidos GAULA Militar con GAULA Policía, en donde fue importantísima la denuncia ciudadana. Sin la denuncia ciudadana no podemos dar estos resultados, y gracias a los comerciantes y gracias a la comunidad que están cansados de estos delincuentes, nos han denunciado y se han hecho actividades en pro de capturar a estos delincuentes. La campaña se realizó en conjunto con el GAULA Militar en la Plaza de Mercado del municipio Capital.